Hace 11 meses que pasamos una semana de terror y este personaje que ha venido para acá no tiene cura, no tiene cura. Todo el mundo sabe que no tiene cura, no sé por qué lo dejaron libre. No lo queremos acá en Montormoso, no lo queremos, nadie lo quiere. Y como nadie lo quiere, bueno, acá falta gente también. Todo el pueblo tendría que haber estado acá para sacarlo de acá del pueblo. La verdad que la realidad de Montes es muy triste. No es el único asesino que vive en Montormoso. Este es una figura pública allá, ya lo conocemos todos, pero no es el único. Desde mi parte lo que me interesa es que la gente no solo apoye a la familia Moretti, sino que también apoye a la familia de Caterin, porque en el pueblo somos muy poquitos los que la apoyamos. Haría falta más gente acá, definitivamente, ¿no? Por supuesto, somos 10.000 habitantes y venimos 20 personas a apoyar a la familia, me parece una vergüenza. Quiero que se haga justicia, que el asesino esté detrás de la reja, como tiene que ser. ¿Y qué opinas que un asesino, un pibe que fue condenado esté entre ustedes? Cualquier cosa. ¿Pero no querés que esté? No, no quiero que esté acá, porque hay muchos chicos acá, no tendría que estar acá él. Tendría que estar atrás de la reja, me parece a mí. Pero, bueno, no entiendo cómo alguien que asesinó puede estar libre. No lo entiendo. Asesino, 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 asesino. Claudia, allí vemos las imágenes cuando los vecinos comienzan a pegar los carteles que quedaron sobre el frente de la vivienda. Ahora, reiteramos porque era algo que se había pedido desde un inicio. Fue absolutamente pacífica esta manifestación que realizaron los vecinos, repudiando la presencia de Cuchan. A modo preventivo, dos patrulleros de la Policía Comunal de Montermoso, que están de hecho ubicados, creo que van a quedar toda la noche, preventivamente a unos 30 metros de nuestra posición, 4 o 5 efectivos. Vimos un cuerpo de infantería, pero que estaba en el ingreso a Montermoso, insistimos, todo totalmente pacífico. Esa fue la consigna que habían impuesto quienes organizaban un poco esta movida. Algunos obviamente se quejaron de esa falta de peso específico de la cantidad de gente que debería haber llegado a esta manifestación. Pero, bueno, lo cierto es que mucha poca gente ha dicho, ha expresado lo suyo y será ahora, insistimos, me parece el tema más sobresaliente, la sociedad la que sigue indicando el futuro inmediato. Nosotros, si ustedes quieren, nos despedimos. Esta es la escenografía que se ha vivido en el transcurso de las últimas 48 horas y que va a seguir seguramente como la casa de la familia Cuchan, aquí en la ciudad de Montermoso, Hornero 463. Y obviamente la propia sociedad tendrá la última palabra y el futuro inmediato de lo que pueda pasar con este sujeto que, de acuerdo a lo que dice la propia causa, la propia justicia y lo que ha asentado en el propio tribunal criminal número uno, que puede ir a la implantación desde el territorio.